Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana vamos a empezar con lecturas de energías generales y luego nos vamos a ver qué está pasando en tu vida en los diferentes aspectos empezamos por pensar las cosas con calma, me dice que viene el tiempo de elegir nuevas situaciones es el tiempo de reflexionar, de consultar las cosas tal vez con la almohada, de no ir demasiado rápidamente en la vida porque nos podemos estar arrepintiendo de tomar ciertas decisiones me dice que las mejores decisiones son aquellas que se toman en frío, de forma reposada ¿por qué? porque viene el tiempo de cambiar totalmente tu vida, de escoger nuevos parámetros para ti y este tipo de decisión, de cambio total, de rumbo, amerita pensarlo, amerita planificación amerita que no te vayas a estar equivocando, que después pueda haber un gran arrepentimiento me dice también porque esto va a estar trayendo un nuevo tiempo de nuevas energías mucho más felices, mucho más vibrantes por eso necesitas deshacerte de todo aquello que ya no te hace falta necesitas como quien dice, limpiar tu alma, tu energía, limpiar tu mente, limpiar tu corazón así es que ángelito mío, vienen tiempos de grandes cambios vamos a ver como esto se está plasmando en los diferentes aspectos de tu vida empezando por temas de trabajo que me dice que vuelve de alguna manera a empezar un nuevo ciclo un nuevo ciclo donde hay cambios, un nuevo ciclo que es esperanzador un nuevo ciclo de tal vez una nueva vida laboral nuevas propuestas, tal vez propuestas de cambiar de empresa cambiar de sucursal, cambiar de país donde esté tu empresa y si eres empresario tal vez estás cambiando de giro al negocio un nuevo camino que se abre para ti ¿por qué? porque me dices que ya te lo diste todo ahí donde estabas ya no había más a donde subir, ya no había más que vender ya no había nada que te esperaba pero que justo entonces empiezas con esta nueva visión de tu trabajo es como una idea que aparece en tu vida y que te pones manos a la obra porque dices que aquí sí está esa novedad que aquí sí está ese gran cambio para ti entonces sales de esa caja de cartón y te abres a esta nueva perspectiva profesional me encanta, me encanta que crezcas me encanta que veas que hay muchas cosas para ti y vamos a ver cómo está Sagitario que está buscando ese empleo que parece ser que hay gente que me está trabajando desde casa hay gente que está pasándolo la verdad bastante bien estos días me dice que en tiempos anteriores pues no encontrabas por dónde sacar tal vez tus negocios personales o no sacabas por dónde una contratación y ahora te estás esforzando estás tal vez aprendiendo, estudiando pero a la vez implementando un negocio particular o llevando algún tipo de negocio desde la tranquilidad de tu casa yo veo entonces que están haciendo una emprendedora que estás con ilusiones y que te estás abriendo a un mundo totalmente diferente tal vez emprendiendo, tal vez trabajando como te digo desde tu casa, tal vez desde internet excelente, Sagitario muy bien por todos, enhorabuena los que estáis iniciando vuestro propio negocio vámonos entonces a ver qué pasa con las finanzas las finanzas que te llevan hacia una felicidad te mueves rápidamente a una estabilización financiera y sobre todo yo diría más que eso porque te veo feliz, contento, contenta me dejas de llorar, de sufrir estás sumamente feliz por entradas grandes de dinero algunas son por contrato ese nuevo contrato, ese cambio de trabajo te está trayendo una cantidad grande de dinero a tus manos excelente, excelente Sagitario te felicito de todo, de todísimo corazón vámonos a ver cómo están entonces estos días los estudios que vi ahí gente estudiando, reciclándose ahí está ahí están esos estudios para Sagitario donde me sacas notas excelentes apruebas esos exámenes y yo diría que tú te sientes que no vas a llegar te pones las pilas y me las apruebas con excelencia tú te pones así como bien nervioso, nerviosa yo te diría que estás estudiando con personas compañeros, compañeras te vas de tu casa es como decir no puedo estudiar en mi casa no puedo estudiar ahí donde estoy no sé cómo hacer tú te vas a juntar con gente que os pongáis los dos las pilas para estudiar pero las dos, sí, y ahí las cosas funcionan mucho mejor es como cambiar de ambiente te va a traer como más paz, tranquilidad no sé si te vas a una biblioteca, a la casa de tu amiga o cómo, pero ese cambio te viene muy bien está sacándome excelentes notas estos días vámonos a ver cómo está entonces Sagitario la casa el hogar el hogar de Sagitario donde parece ser que haces las pases con los miembros del hogar empiezas a ver una situación que antes no veías ves las cosas como más felices ves que se puede llevar la fiesta en paz y te pones también a por la labor de conectar mejor con aquellas personas con las que convives es un éxito yo creo que también trasladas la felicidad que tienes por tus temas laborales por tus temas estudiantiles de éxito los trasladas a un clima de festejo de bienestar de cenas, comidas en casa yo creo que te lo estás pasando muy bonito y bastante bien estos días en tu hogar así es que felicidades felicidades de todo corazón y hablando del corazón vámonos a ver ya los temas del amor y quiero invitarte a ver mi vídeo ¿por qué me busca? vas a encontrar el link de este vídeo en la descripción y ahí vamos a hablar de esa persona que tal vez te está buscando estés con pareja o estés solo, sola buscando el amor puede estar llegando esa persona ¿por qué te busca? ¿qué quiere contigo? es lo que vamos a ver en ese vídeo y ahora las cartas nos van a estar contando y nos narran que hay conversaciones que recibes de parte de una persona con la que tal vez habías roto tu relación pero que sigue habiendo algún nexo muy fuerte y muy intenso esta persona está tratando de llamar tu atención por todos los medios sagitario o eres tú sagitario quien está intentando llamar por todos los medios a esta persona llamar su atención intentar tener algo con él, con ella me habla de a ver, me habla de un vínculo que se ha roto y en algunos casos era un vínculo familiar que terminó y que de alguna manera aquí hay alguien que quiere reconectar reconectar con esta persona yo creo que en su momento había como muchas peleas mucha lucha entre los dos y por eso las cosas terminaron como terminaron pero ahora se está revisando el tener de alguna manera otra vez la oportunidad y había una bonita unión que tal vez era porque convivíais o tenías familia en común que esa es la parte que ahora le está faltando a esta persona que decide volver ¿sí? algunos signos que tengo por ahora tengo a Capricornio tengo a Sagitario igual que tú a Virgo y tengo a Tauro sí Tauro que se une hay muchos signos de tierra si te das cuenta vamos a ver qué más nos narran las cartas ¿por qué decide ahora mismo esta persona volver a tu vida Sagitario? o tú estás queriendo volver a la vida de esta persona y me habla de una triste decisión donde se alejó de ti se sentía que no tenía otra opción y ahora está plenamente arrepentido arrepentida yo creo que esta persona se fue una especie de pronto pensando que tomaba la mejor decisión y ahora se da cuenta que no es así por otro lado ahora se da cuenta que realmente te quiere y también se puede estar dando cuenta Sagitario que hay alguien más yo creo que se da cuenta que tú puedes estar rehaciendo tu vida por otro lado que puedes estar rehaciendo es más esta persona cuando se va rompe contigo se va con otra persona y esto no le ha funcionado y por eso sobre todo piensa que tú también puedes estar rehaciendo tu vida con alguien más y esto no lo quiere para nada yo creo que aquí tengas a alguien Sagitario o no yo creo que aquí juega esta especie como de norma de vida del ladrón cree que todos son de su condición entonces esta persona se va con alguien y luego cree que tú estás ya con alguien ¿no? vamos a ver cuál es la visión de Sagitario ante el retorno o el otro lado ¿no? el otro lado de la moneda la persona que recibe este retorno ¿no? que está ahí mirando porque regresa esta persona sea Sagitario o sea la persona con la que conecta y entonces mira es una cosa interesante porque para esta otra persona seas Sagitario tú o tu persona especial vamos a decir que eras tú ¿vale? sale tanto basto entonces tú parece ser que estabas en un momento como súper bonito de tu relación sí con sus más con sus menos pero tú en general pensabas que las cosas funcionaban ¿cuándo en eso te vienen con esta con esta decisión ¿no? de corte pero es que ahora cuando tú estás como levantando cabeza ahora vienen que ya no es de corte que ahora otra vez a ver si volvemos yo creo que son demasiados cambios en tan poco tiempo para ti y tú estás tratando de procesar todavía qué haces con el primer corte que te dieron más cuando había más gente alrededor y esto es lo que a ti te va a estar mirando a ti te va a estar impidiendo dar un sí ya no tanto por la premura o sea no te has terminado de ir que ahora quieres volver ¿no? y te fuiste de aquella manera porque es como muy cortante cuando se fue con mucho ímpetu ahí y ahora dice que ahora quieres volver y a ti lo que te impide sobre todo es por qué te fuiste por esa otra persona tú te demuestras como alguien ahora mismo muy paciente muy de mirar lo que pasa de fluir con las cosas porque tú dices que quieres lograr una estabilidad quieres tener las cosas claras en tu cabeza además todo esto te ha servido para tomar mucha fuerza y si no eres tú Sagitario es la otra persona si eres tú quien dio estas movidas porque ojo eres fuego eres fuego y es muy posible que seas tú quien hizo todas estas movidas pues esta persona si eres tú tu persona especial está tratando todavía de centrarse va un poco más lento o lenta que tú pero está ganando gran fuerza y gran poder y lo que no le gusta es que si hubo terceras personas de por medio eso todavía no lo termina de tragar vale vamos a ver qué está pasando entonces adicionalmente o un consejo que te quieran dar las cartas a este respecto entonces wow 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 entonces te digo algo que está pasando ahora mismo es que esa persona que está tomando fuerza que se lo está pensando bien dice fuera el pasado ya ya tenemos aquí parte del tema o sea Sagitario si eres tú quien tuvo este baile con aquella persona ¿no? y que te lo estás pensando mucho en general vas a decantarte ¿no? por decir adiós al pasado y hola a las citas que estás teniendo ahora si tú fuiste la persona que dejó la situación y ahora quieres volver pues esa persona esa conexión tuya te va a decir adiós al pasado y me estoy dedicando a conocer a otra gente me estoy dando la oportunidad ya te dije yo que esa tercera persona de por medio estaba todavía atragantada en su garganta ¿qué quiere contigo? ¿o qué quieres tú con esa persona en general? paz que descanse en paz prácticamente ¿vale? así es que es muy posible que ya ¿cómo se llama? os podáis como dejar en paz ambos ambas ¿sí? y adicionalmente pues mirar por vuestro futuro ¡guau! aquí ha salido de todo viento fresco para esta persona se sentencia un nuevo rumbo de la vida mira oye es un poco lo que estaban diciendo al inicio ¿no? hay un milagro porque hay digamos una salud personal espiritual emocional que se está creando se está forjando y hay un viento nuevo viento de cambio y también hay como es poquito a poquito mira este también ha caído es poquito a poquito ¿vale? pero hay decisiones por el cambio ¿vale? porque hay una regeneración de la vida de Sagitario ¿vale? y esta regeneración está impuesta por esa persona o impuesta por ti pero aquí hay regeneración para Sagitario aquí hay todo nuevo para Sagitario ya el pasado en principio está quedando atrás y aquí hay los charms que han caído y me hablan de unos mensajes de amor que pueden estar llegando a ti que pueden ser de estas nuevas citas que estás teniendo ¿vale? y que de ahí va a salir el amor hay un mensaje importante no dejes de mirar hay un mensaje importante porque ahí vas a encontrar el amor ahí está ¿vale? este corazoncito no sale así no más venga vámonos a ver esa otra historia esa otra historia tal vez de Sagitarios que están solteros solteras que no tienen ningún ex ninguna ex dando vueltas por ahí ex recientes me refiero ¿eh? vámonos a ver qué nos dicen qué nos cuentan las cartas esa gente que está separada divorciada ya viuda que siempre me dicen Mati las viudas venga aquí las viudas mis viuditas negras no mentira a ver qué está pasando con todas las personas de Sagitario que están queriendo encontrar ya el amor ¿qué pasa? vamos a ver vamos a ver y primera carta nos habla de estar encontrando esa felicidad wow hay una wow esto está pero súper impresionante hay una persona que llega a tu vida ya mismo que se está dejando atrás una relación que se está separando de alguien para formalizar contigo un nuevo inicio lo está cambiando todo está cambiando de vida está haciendo todo lo necesario para llegar hasta ti sí que sepas que está abandonando una relación pero lo está haciendo de verdad esto no es solamente una promesa porque quiere hacerte una propuesta formal quiere formalizar una relación está totalmente enamorado enamorada de ti esta persona puede haber tenido no solamente una relación sino haber estado o viviendo con alguien o casado casada y va a estar moviéndose para dejar esa situación atrás y venir hacia ti posibles signos que tengo sobre todo tengo a aries leo sagitario como tú tengo también a cáncer escorpio piscis acuario y géminis bastante marcado vamos a ver cómo sagitario está mirando esta situación cómo ves a esa persona que viene cómo ves a esa persona que se acerca ok tú le ves como alguien que tiene que ponerse bastante las pilas para dejar esa relación tú no quieres entrar como amante de nadie tú quieres que sea una especie de amor limpio amor puro y que se tiene que decidir por alguno o alguna de los dos definitivamente esa persona para ti tiene que terminar con una relación para iniciar la siguiente me parece estupendísimo vale estupendo porque es así como va a funcionar mejor una relación y como puedes tocar la felicidad no mira sumaríamos Leo a los signos que ya hemos hemos dicho vamos a ver entonces cuál es esa tendencia de esta persona a dejar o no esa relación aunque ya nos dijeron que esta va a ser su concepto su idea lo que te va a estar diciendo espérate que vamos a ver si tapo por aquí alguna cosilla entonces que sigas manifestando el amor de esta persona que sigas manifestando la relación con esta persona porque esto se va a estar dando y que más me hablan de paciencia de tener paciencia y buen humor porque esto tira para largo efectivamente es es si una decisión que va a estar tomando ya se la está pensando mucho entonces le cuesta un poquito pero si que va a haber para ti esta esta decisión esta firma de divorcio o esta separación si y se vienen momentos bonitos contigo pero si hay este momento trágico va a romper la inercia se va mira aquí las cartas lo que me están explicando es que va a empezar a tomar esa nueva dirección se da cuenta que en esa situación no puede estar se da cuenta que está como estancado estancado en esa relación que es una relación que ya se perdió que ya no hay nada más por hacer y que ahora ha encontrado esa felicidad contigo esa felicidad que está encontrando a tu lado os estáis conociendo os estáis reconociendo mucho más y va a tomar esa esa decisión de separación divorcio y te lo va a estar diciendo como a la vez tratando de hacerte a ti una propuesta sentimental para el futuro vámonos a ver qué dice adicionalmente los charms en esta situación el primer charm ya caído es el gato y el gato nos habla de esa doble vida de ese doble juego de esa doble visión de las cosas pero me dice que hay una relación que empieza para ti pero con todas las ventajas que nace y crece una bonita relación significa que esa doble relación va a terminar así como nos lo están contando sagitario y viene tu momento de renacer viene tu momento bonito tu momento esperado de empezar relación con esta persona angelito mío espero de todo corazón que puedas crear esa relación bonita para ti márcame aquí abajo en comentarios cómo llevas este tema de esa otra persona si se está separando se está divorciando o tal vez ya lo hizo pero simplemente tiene que desapegarse un poco de esa relación que eso también puede ser te mando un besito muy gordito regálame tu like suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho bye bye